Al caminar por esta ciudad veo el reflejo del mundo en las nubes de toda la gente que viene y que va tratando de hallar su destino y su rumbo que vive el amor, que muere el rencor yo quiero que entiendan que somos hermanos camina conmigo a un bello lugar a Isla del Sol, paraíso soñado sentir que me van a querer y me van a ayudar tendiéndome su mano saber que solo ya no estoy que en Isla del Sol ya me están esperando sentir que calmo la ansiedad que me da la ciudad de un mundo complicado Isla del Sol para soñar, Isla del Sol para vivir un sueño realizado sentir que me van a querer y me van a ayudar tendiéndome su mano saber que solo ya no estoy que en Isla del Sol ya me están esperando sentir que calmo la ansiedad que me da la ciudad de un mundo complicado Isla del Sol para soñar, Isla del Sol para vivir un sueño realizado un sueño realizado Easio realizado Enseñar el sueño realizado 同士 o natural en Isla del Sol para vivir la ansiedad que me va a ayudar y me van a querer o no estaría y me van a querer o no estaría en Isla del Sol para vivir